Al final quedan muchos puntos todavía. Estaba claro que a lo largo de una temporada se pasan rachas mejores, rachas peores, momentos de un estado de forma óptimo, otros peores. Y lo que hay que hacer es levantarse cuanto antes. Yo estoy seguro que al final esta temporada, que hasta ahora estaba siendo, yo creo que inmaculada, va a terminar como ha empezado. El equipo se merece estar en Europa y no podemos dejar escapar esta oportunidad. Estamos séptimos, las sensaciones hacia afuera no son las mismas, pero yo creo que aquí en el vestuario todos estamos tranquilos. Es verdad que es una situación complicada, pero al final en cuanto ganemos un partido y cojamos una dinámica positiva, creo que todo esto va a pasar a la historia y el equipo volverá a estar situado un poquito más arriba o siempre peleando por esos puestos de Europa. Al final uno mira al horizonte y cuando vienes de perder se ve de una manera y cuando vienes de ganar se ve de otra. Es verdad que tenemos que abstraernos de eso y hacer una visión global, ver cómo estamos, ver lo que nos queda y reaccionar cuanto antes. Es verdad que si ganamos el jueves mirará desde otro punto de vista, desde un prisma diferente. Y al final eso es lo que tenemos que conseguir, reaccionar cuanto antes y volver a la senda del triunfo y seguir encadenando victorias.